Tras más de 50 años de abandono, el Palacio Merulana de la capital italiana reabrió sus puertas como nuevo espacio de exposiciones y para encuentros culturales a corta distancia del Coliseo. Edificado en 1929 en plena época fascista, como sede del Instituto de Higiene y Salud, el inmueble quedó abandonado y semiderruido en la década de 1960, al punto de que muchos de los habitantes de la ciudad creían que se trataba de los restos de algún palazzo bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Propiedad del municipio de Roma y completamente restaurado, el Palacio Merulana es ahora sede de la colección privada de la familia Serassi, empresarios de la construcción con la pasión por el arte del siglo XX. El edificio es ahora un espacio para la producción de eventos culturales que busca la participación de la comunidad en el Esquilino, uno de los barrios más multietnicos de la ciudad eterna. Las obras de la colección Serassi son visibles desde la calle, gracias a los grandes ventanales que dejan entrever la sala de las esculturas con piezas de Antonieta Rafael, Luce Fontana o Pericle Fazzini, pero también de artistas aún vivos como Mario Ceroli y Giuseppe Penone. En total, el recorrido expositivo se desarrolla en cuatro niveles por una superficie de 1.800 metros cuadrados y con más de 90 obras pertenecientes esencialmente a la escuela romana. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain corresponsal en Italia, Notimex.